Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Carlos Domínguez, PITI, el promotor y el fundador del Festival Marisquino, que el segundo fin de semana, en agosto, llegará a Vigo de Unidels y de deportistas internacionales. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos si estás ya en, digamos, en la cadena final, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí, después de mucho trabajo, ¿no?, de ordenador, reuniones, planificación, estrategia, desarrollar la estrategia, convertir las ideas en realidad, pues ahora, bueno, estamos muy próximos a ver la realidad. Una realidad extremadamente compleja desde la parte organizativa y especialmente en producción, ¿no?, porque es uno de los casos insólitos que hay de que un evento hace una multilocalización en un mismo fin de semana. Esto lo que requiere es una programación muy detallada, pensar muy bien las cosas, organizar todo muy bien, duplicar equipos en algunos casos, incluso hasta triplicar en algún caso en concreto, porque, bueno, la magia que tiene un poco el marisquiño, ¿no?, es que se puede permitir, pues, ya después de tantos años, de tratar de conectar el evento en diferentes partes de la ciudad. Cuando nosotros hablamos de un marisquiño, es un evento muy singular, ¿no?, es un evento de acceso totalmente gratuito y una de las ventajas que podemos tener es hacer un plan estratégico como el que estamos haciendo 2022-2025 y donde este principal punto de partida de este año, del inicio de esta nueva etapa, consiste en realmente que el evento se celebre en diferentes localizaciones. Esto, por ejemplo, en un festival que se cobre entrada, sea totalmente inviable, ¿no?, el riesgo sería altísimo y nadie se atrevería a hacer... Porque lleváis mucho tiempo diciendo que las avenidas se os habían quedado pequeñas, que ya no cabía tanta gente en las avenidas. Mantenéis las avenidas como centro, digamos, como un referente del marisquiño, pero ampliáis a dos zonas también, con mucha influencia de gente en esta época, ¿no?, que es Samil y Vialia. Sí, realmente, o sea, en la zona del paseo de las avenidas, en el entorno del club náutico y la estación marítima, o sea, es cualquier visitante, se da cuenta que estábamos a unos límites de ocupación máximos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, como es un espacio muy amplio y no hay una zona acotada, pues la gente entra, o sea, se da una vuelta, sale y... Pero que eso de estar en el marisquiño a tener una experiencia cómoda y satisfactoria con tanta gente, pues a veces es complejo, ¿no? O sea, nosotros veíamos las colas que se formaban en las gradas, que obviamente son gratuitas, y claro, pues en determinados momentos, semifinales o finales de alguna competición, pues conseguir un espacio en la grada era muy complejo y requería estar esperando, porque, bueno, al final no hay una reserva previa, porque no hay venta de tickets, entonces cuando alguien se iba a la grada, pues hubiera otra persona a ocupar ese espacio vacío, ¿no? Entonces, pues a determinadas horas, al sol, esperar una hora para subir una grada, pues realmente no es cómodo, ¿no? A la vez que el desplazamiento en el propio evento, en determinados momentos con la gran afluencia de público que había, era complejo y se tardaba mucho tiempo en desplazarse de un extremo al otro. ¿Qué tratamos de conseguir? Pues dotar de más espacio para el público, de forma que, pues por ejemplo, una pareja que vaya con un carrito o un niño, pueda moverse con mayor facilidad, y a la vez disfrutar un poco el espectáculo, y no tener que esperar a que haya el hueco necesario delante de la valla para poder sacar un vídeo del deportista que me gusta, pues con total claridad, ¿no? Sin que se vea la cabeza de otro espectador y así. Y entonces, pues se pensó en estas diferentes localizaciones, el centro comercial Vialia también, que para nosotros ya no es solo una nueva ubicación, ¿no? Que si no es un centro de unión, donde se llega por tren y próximamente en autobús a la ciudad, tiene una terraza espectacular, con unas vistas sobre el tesoro que tenemos en Vigo, que es la Ría de Vigo, ¿no? Que para nosotros es siempre muy importante que se vea, pues nuestra ciudad, tenemos una belleza que por fin está consiguiendo un reconocimiento espectacular de lo que realmente es, y nosotros que siempre quisimos ser pacte activa de esta comunicación de Vigo y su economía, su cultura y su historia ligada al mar, pues también desde el centro comercial Vialia existe esa conexión de esas vistas hacia el mar, ¿no? Luego otro entorno que para nosotros es, pues también, una forma de integrar la historia de la ciudad, que es esa llegada del descenso urbano al verbés, que es el origen de nuestra ciudad, que en su momento fue una villa marinera, ¿no? Esos soportales tan históricos y emblemáticos, donde supuestamente ahí llegaba el mar en la antigüedad, pues también es una forma de integrarlo dentro del evento, igual que lo que es la fortaleza del Castro, ¿no? Que tener el privilegio en el descenso urbano de combinar la salida de un elemento histórico tan importante, que defendía nuestra ciudad, pasar por monte, pasar por un casco urbano y la llegada a esos soportales que nombraba con anterioridad del verbés, pues es como un viaje a la historia de nuestra ciudad. Y luego, ¿qué podemos decir de Samil, no? O sea, realmente cuando hablamos de Samil en Vigo no apreciamos el valor que tiene nuestra playa, pero tenemos una playa delante de las Islas Cíes, probablemente una de las mejores puestas de sol de todo el continente y realmente para mí, pues es, estoy deseando, ¿no? Ese momento de estar en Samil, ¿no? Porque estuvimos allí en unos momentos muy buenos, hay muy buenos sentimientos allí, el marisquiño también creció en Samil y esa vuelta a Samil, pues es muy sentimental y a la vez que creemos que vamos a tener un resultado de unos vídeos y unas fotos que realmente van a posicionar al evento, al festival y a lo que es la ciudad, pues a nivel internacional como se merece. Cualquier deportista que normalmente está acostumbrado a participar dentro de un pabellón o en un espacio abierto, una plaza, una gran ciudad, es totalmente incomparable a unas vistas como tendremos en Asilas. También de la humilla, o sea, de la playa. Exactamente, entonces, pues hay que pensar en esos deportistas que vienen del centro de que no hay mar, o sea, esas fotos que comunicarán en sus redes sociales y tal, que al final va a ser una apuesta en valor de nuestra ciudad a nivel internacional. A ver, digo a Mart, que le decimos. Mira, ¿y cómo habéis decidido la distribución de las disciplinas? Porque el skate está Samil, el básquet no, está en diaria y el resto un poco en las avenidas. Bueno, realmente se utilizaron unos análisis internos, ¿no? Realmente el espacio skate ahora va a ser mucho mayor, va a ser mucho más cómodo y realmente lo que es la ubicación de Samil siempre estuvo en nuestra mente esa vuelta a Samil porque era, no sé, es un poco la... Estos deportes vienen de California, ¿no? Y esa conexión de playa, sol, deporte, pues es una connotación muy unida y muy creíble. Y luego el básquet, pues teníamos, necesitamos una ubicación, pues un poquito más, con mayor amplitud y siempre buscamos nosotros esa calidad fotográfica y ese retorno de ese vídeo con una imagen, pues bonita y que venda muy bien la ciudad, ¿no? Y creemos, esa terraza de Vialia cumplía esas expectativas y bueno, hay que realmente probar. Realmente para nosotros siempre, cuando hacemos una deslocalización, como hacemos este año, son, pues estrategias con cierto riesgo, ¿no? Porque realmente a veces hay que ser conservador cuando hay que serlo pero cuando realmente vienes de una pandemia desde dos años ves un poco la evolución, ¿no? Ves otros eventos que están... Teníamos este fin de semana pasado, los X Games, ¿no? Los X Games siempre ha sido la referencia en estos deportes. Es un evento con mucha tradición, que ha sido vendido, que realmente está con una política como más conservadora, de reducción de gasto, incluso varias pruebas se hacían en indoor, sin público, ¿no? Y nosotros a veces, pues lo que pensamos es que tal vez sea el momento ahora, tras la vuelta de dos años de pandemia, de, pues, lanzar una estrategia, pues, ganadora, ¿no? Donde realmente en 2025 nuestro objetivo es ser la referencia en el evento de Action Sports y Cultura Urbana a nivel mundial. Ese punto inicial, ese punto de partida es en 2022 y realmente creo que estamos en ese momento que, bueno, en algún momento había que hacerlo y toca 2022. Bueno, ahí habéis tenido la respuesta de las administraciones y también habéis conseguido el esfuerzo de patrocinadores privados. O sea que, aunque se multiplican los, el presupuesto, ¿no? Con el que contáis, también los gastos. Bueno, sí, realmente estamos en un año ahora, todos conocemos esa noticia que cuando leemos un periódico cada mañana, todo se habla de inflación en términos económicos, aumento de tipos de interés, todas esas noticias se están traduciendo en un incremento de costes en materias primas, en infraestructuras, en empresas de servicios, todo es más caro, terriblemente más caro. Realmente ese es el peaje que hay que pagar con un plan ambicioso como el que tenemos. No tenemos miedo a esta situación porque realmente está dentro de nuestros escenarios y que no contemplamos en estos momentos en la cuenta de resultados y no la línea de meta, ¿no? La línea de meta está en 2022, sabemos que hay que trabajar mucho, sabemos que el proyecto está convenciendo a empresas pues con la llegada de nuevos sponsors importantes, ¿no? Un dato muy importante para nosotros es que la primera cerveza, la primera empresa cervecera del mundo, que es Budweiser, la empresa que más litros de cerveza vende en el mundo, ¿no? Que es americana, pues se haya fijado en un marisquiño como su evento estratégico en Europa, ¿no? Entonces, sabemos que en Norteamérica el marketing nos lleva a una gran ventaja respecto a Europa, que ellos tengan esta visión, un evento al otro lado del Atlántico, que realmente sea nuestro evento, pues quiere decir que se entiende este plan, se entiende nuestro proyecto, hay un esfuerzo enorme por su parte, porque es uno de nuestros mayores patrocinadores privados y hay que trabajar fuerte, porque este es el primer año de Budweiser, por ejemplo, también otra empresa que se llama Finetwork de telecomunicaciones, también se ha fijado en nosotros, es prácticamente el único evento que van a hacer que los asocia con este target de consumidor joven y, insisto, el trabajo hay que hacerlo muy bien, porque todas estas empresas son muy exigentes, entonces tenemos que dar el 100% y toda inversión al final necesita un retorno. Para nosotros es muy importante que ese retorno cubra su inversión y que haya continuidad, porque es nuestro secreto. Siempre hablamos nosotros de estrategias a largo plazo y entre las estrategias a largo plazo lo principal es tener unos pilares financieros que sean sólidos y que estén siempre ahí y por ello tenemos que conseguir, como sea, mantener estos patrocinadores por muchos años. Dos cosas para acabar. Una, en esta edición hacéis una apuesta importante por el traslado por la movilidad sostenible, que va a influenciar en la ciudad, en la movilidad ciudad, con la creación de un carnel bici y skate. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar ese carnel? Sí, realmente para nosotros es súper importante por varias razones, porque como todos sabemos estamos viviendo un verano que es no frecuente, con unas temperaturas mucho más elevadas de lo habitual, probablemente la huella de CO2 tenga una incidencia en todo este cambio climatológico que está sucediendo a nivel mundial, entonces nosotros tratamos, hay varias razones por las que se crea un plan en el que intervienen muchos departamentos. Intervienen prácticamente todos nuestros departamentos, incluido comunicación, marketing, producción, prácticamente todo, todos nuestros departamentos. Luego, por parte del Consejo, hay un despliegue de medios y de buena voluntad de hacer este plan de movilidad que sea un éxito, porque aquí interviene, avanza con su compañía de, su concesionaria en Vigo del transporte público, interviene la Concejalía de Transportes, interviene la Concejalía de Seguridad, bueno, intervienen pues diferentes empresas privadas y a la vez departamentos del ayuntamiento, porque lo que se trata es de evitar los desplazamientos en vehículo privado, porque en primer lugar crearía un colapso total de todas estas avenidas y calles de acceso a las zonas donde se celebran las diferentes pruebas competitivas del evento y luego también teniendo en cuenta un poco también la huella de CO2, que lo que tenemos es que minimizar esa huella en lo máximo posible. El carril también, bici y skate, exacto, también creemos que puede ser un medio de desplazamiento que incluso más rápido, diría, porque bueno, al final puede ser mucho más fluido y realmente que es al final, pues también, si de algún modo lo vemos, actuar también como un elemento comunicador de que en la ciudad también se pueden utilizar otros medios diferentes al vehículo privado, ¿no? Hay los países escandinavos especialmente, que siempre han sido una referencia en esto, con una climatología mucho más adversa, pues la bicicleta es un medio de comunicación. Pero no tiene nuestras cuestas, ¿no? Sí, también, pero bueno, aquí también con nuestras cuestas también podemos tener una bici eléctrica o convertirnos ahí en un escalador, un ciclista escalador que próximamente veamos en alguna etapa del Tour de Francia, como vimos esta semana pasada, ¿no? Sí, yo me veo a potenciar esa parte. Mira, este carril sigue un poco el carril bici, ¿no? Y une lo que es Coya con Samil, ¿será eso así? Sí, bueno, es más largo, o sea, lo que es el carril bici, realmente, pues hay varios itineros por toda la ciudad y se puede llegar desde el centro perfectamente en carril bici hasta Samil. A la vez se refuerza en ese tramo final donde realmente se refuerza ese carril personalizado para bici y skate y cualquier tipo de vehículo sin motor y nosotros queremos que al final va a ser muy utilizado, ¿no? Porque todos conocemos que hay momentos puntuales que especialmente en la ida y vuelta a la playa de Samil pues es un momento de mucha densidad de tráfico y yo creo que los más jóvenes especialmente que son siempre los prescriptores de los cambios que se producen en la sociedad realmente confiamos en que va a ser muy utilizado por ellos mismos, ¿no? Bueno, y ya para acabar la última no quería dejar de preguntarte por la apuesta por la música local, por la cultura, ¿no? Porque el marisquino es algo más que deporte. Bueno, realmente sí, para nosotros, o sea, siempre tratamos, es imposible tener a todos los artistas de la ciudad en nuestra programación siempre vamos rotando, ¿no? Pero poco a poco los grandes artistas que siempre tenemos en la ciudad van pasando por el festival Este año le toca a otros años pero este año es una apuesta muy importante porque también creemos, o sea, creemos que Vigo a nivel musical estamos en un momento donde hay mucho talento local que realmente, pues tal vez, esté triunfando digitalmente y ahí no sabemos dónde vienen las visitas, ¿no? Pero físicamente siempre a lo mejor es más difícil, ¿no? El salir a esa contratación a nivel nacional e internacional, ¿no? Hoy en día la parte digital es muy importante pero bueno, para nosotros también es muy importante que este talento local esté en lo que es en nuestras dos zonas musicales o sea, hay una donde sea música en directo que es la Esplana de Trasatlánticos ahí donde sea el Sunset que llamaremos y luego tenemos anexo a lo que es a la zona de Skate en Samil pues tenemos una zona sin música en directo donde habrá pues una dinamización musical con artistas que especialmente con un DJ set donde estarán DJs de la ciudad poniendo su música alguno también de fuera gallegos también alguno de fuera de Galicia y creemos realmente pues ser partícipes en la puesta en valor de esta revolución musical que tenemos en la ciudad tenemos muchos artistas que yo estoy convencido de que en meses en años estarán de cabezas de cartel en grandes festivales y para nosotros siempre descubrir este talento y ponerlo ahí antes de que sean famosos es más importante que a lo mejor hacer el pago de un caché cuando realmente son famosos porque ahí realmente ahí ya es la función de otros festivales que cobran entrada los que pagan ese caché nosotros tenemos un equipo que está todo el día trabajando en eso todo el año buscando esos talentos que van destacando para tenerlos antes que en otros festivales de música y descubrir talento ellos contentos con nosotros nosotros contentos con ellos y esperemos que el público también pues lo sorprendamos y también esté contento muy bien pues nada muchísimas gracias Piti nos quedamos a la espera porque ya está en nada segundo fin de semana de agosto pero comenzando el jueves este año se amplía ¿no? día también sí realmente así es o sea este año también dentro de nuestra estrategia de amplificación en todos los aspectos también ampliamos un día que es el jueves ¿no? lo que nosotros llamamos el Family Day porque analizando todos estos años desde que empezamos a dar los talleres para los jóvenes para los niños y tal tenían una enorme participación y veíamos que el espacio que dedicábamos de tiempo era muy pequeño perdón y decidimos dedicarle un día lo que es el Family Day donde pues los niños los más jóvenes pueden asistir con la familia pues a tener su primera experiencia de skate su primera experiencia de BMX su primera experiencia de graffiti que realmente para nosotros es súper importante porque en primer lugar consideramos eso ya como una obligación en cuanto a responsabilidad social que es o sea que apoyar pues la ya no digo la creación de talento no descubrir que posiblemente haya pues algunos de los niños que participan en estos talleres pues que realmente descubran su pasión que puede realmente ser su profesión el futuro ¿no? y a la vez para los padres también hoy en día es muy importante o sea el padre lo más importante es que su hijo esté disfrutando de la actividad aunque él esté torrándose a 35 grados al sol no pasa nada y yo creo que va a ser una experiencia de que consideramos que va a tener gran afluencia así está así son los datos que tenemos con los niveles de inscripción de niños y y bueno este año tendremos en lugar de 3-4 días y esperemos todos que olvidemos esas épocas de pandemia que no podíamos hacer muchas cosas que pasemos un fin de semana que que sea el mejor del verano para todos y lo que quiero también es pues todo el mundo que nos escuche ¿no? que si los que hayan venido que vuelvan que vean un poco este plan en su fase inicial y los que no hayan venido pues que que marquen en su agenda pues pasar en Vigo este fin de semana diferente y además que independientemente de su nivel de renta no necesitan venir con dinero para comprar la entrada o sea la diversión es a coste cero y yo creo que se aspiramos a que sea un fin de semana inolvidable para ellos y que repitan año tras año muy bien pues con ese llamamiento y con esa invitación nos despedimos muchas gracias Piti muchas gracias Piti Piti por Piti 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 ¡Gracias!